El verano ha pasado volando. El verano ha pasado volando. Eso significa que las vacaciones se están terminando y viene el momento de organizar todo para la vuelta al cole. Eso significa que las vacaciones se están terminando y viene el momento de organizar todo para la vuelta al cole. Tenemos que comprar los materiales y todo lo imprescindible para empezar las clases. ¿Qué necesitáis? Necesito un uniforme nuevo. Necesito un uniforme nuevo. El uniforme del año pasado me queda pequeño. El uniforme del año pasado me queda pequeño. Mi uniforme está compuesto por una falda plisada. Mi uniforme está compuesto por una falda plisada. Unas medias. Unas medias. Unos zapatos negros. Unos zapatos negros. Un jersey. Un jersey. Y una camiseta de manga corta. Y una camiseta de manga corta. Mi uniforme tiene un pantalón largo y uno corto. Mi uniforme tiene un pantalón largo y uno corto. Una camisa. Una camisa. Una corbata. Una corbata. Una chaqueta. Una chaqueta. Y unas zapatillas de deporte. Y unas zapatillas de deporte. Yo no necesito un uniforme nuevo. Yo no necesito un uniforme nuevo. En mi colegio no llevamos uniforme. En mi colegio no llevamos uniforme. Al colegio me gusta llevar un chándal. Al colegio me gusta llevar un chándal. ¿Qué más hace falta? ¿Qué más hace falta? Necesito una mochila nueva. Necesito una mochila nueva. La vieja está sucia y rota. La vieja está sucia y rota. También necesito un estuche. También necesito un estuche. Un lápiz. Un lápiz. Lápices de colores. Lápices de colores. rotuladores rotuladores subrayadores subrayadores una goma de borrar una goma de borrar un sacapuntas un sacapuntas un bolígrafo un bolígrafo una regla una regla tijeras tijeras una barrita de pegamento una barrita de pegamento un rollo de celo un rollo de celo una agrapadora una agrapadora un cuaderno con líneas un cuaderno con líneas un cuaderno con líneas un cuaderno con cuadrados un cuaderno con cuadrados un archivador un archivador una carpeta una carpeta y una agenda escolar y una agenda escolar ¿y tú? ¿qué necesitas? ¿y tú? ¿qué necesitas? yo quiero lo mismo que mi hermano yo quiero lo mismo que mi hermano ¿y para qué necesitas todo esto? ¿y para qué necesitas todo esto? la mochila la necesito para guardar y transportar mis libros del colegio la mochila la necesito para guardar y transportar mis libros del colegio el estuche lo necesito para guardar todos mis lápices y utensilios para trabajar en clase el estuche lo necesito para guardar todos mis lápices y utensilios para trabajar en clase el lápiz lo necesito para escribir y apuntar información el lápiz lo necesito para escribir y apuntar información los lápices de colores los necesito para dibujar los lápices de colores los necesito para dibujar los rotuladores los necesito para dibujar los rotuladores los necesito para dibujar los subrayadores los necesito para resaltar y subrayar información importante en textos los subrayadores los necesito para resaltar y subrayar información importante en textos la goma de borrar la necesito para borrar si me equivoco con el lápiz la goma de borrar la necesito para borrar si me equivoco con el lápiz el sacapuntas lo necesito para sacarle punta a mis lápices el sacapuntas lo necesito para sacarle punta a mis lápices el bolígrafo lo necesito para escribir y tomar notas el bolígrafo lo necesito para escribir y tomar notas la regla la necesito para medir o dibujar líneas la regla la necesito para medir o dibujar líneas las tijeras las necesito para cortar las tijeras las necesito para cortar la barrita de pegamento la necesito para pegar la barrita de pegamento la necesito para pegar el rollo de celo lo necesito para pegar El rollo de celo lo necesito para pegar. La agrapadora la necesito para agrapar las hojas de mis trabajos. La agrapadora la necesito para agrapar las hojas de mis trabajos. El cuaderno con líneas lo necesito para escribir. El cuaderno con líneas lo necesito para escribir. El cuaderno con cuadrados lo necesito para calcular. El cuaderno con cuadrados lo necesito para calcular. El archivador lo necesito para archivar documentos y ejercicios. El archivador lo necesito para archivar documentos y ejercicios. La carpeta la necesito para guardar hojas sueltas y deberes. La carpeta la necesito para guardar hojas sueltas y deberes. La agenda escolar la necesito para apuntar deberes y exámenes. La agenda escolar la necesito para apuntar deberes y exámenes. Una época de reencuentros. Ahora estamos listos. Ahora estamos listos. Se acerca el momento de volver a clase. Se acerca el momento de volver a clase. Una época de reencuentros Una época de reencuentros Y nuevas aventuras que vamos a disfrutar al máximo Y nuevas aventuras que vamos a disfrutar al máximo ¿Quieres ver más vídeos? Suscríbete a nuestro canal Todos los domingos, un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!